Capítulo 20 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega, y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre,